Hoy es martes 27 de julio del año 2021. ¿Tú con quién vives? Con mi esposo, mi hijo Miguel y mi hija recién nacida, Juana. ¿Nombre de tu esposo sin apellido? Sebastián, Juan Sebastián. ¿Mi hijo Miguel? ¿Mi o nuestro hijo? Nuestro hijo, nuestro, nuestro. Ah, sí. Nuestro hijo, Miguel. Y nuestra hija Juana. Listo. ¿Qué es estar dispuesta a cambiar hoy? Una listica. La pensión listica no es problema, el problema es cuando es listota. Hay más o menos, siempre. Siempre hay cositas. Que empiece por el punto número 5. No están enumerados. Pero bueno, quiero dejar como de ser súper terca. Yo soy lo más terco de este mundo. Y eso me causa esos problemas. ¿Y eso lo quiere dejar? Si usted lo quiere dejar, ¿lo dejamos? ¿Quiero dejar? Sí, porque el ser tan terca a veces me hace... Pero en español dejar es que... Dejarlo quieto. Hombre, yo voy a dejar este pocillo aquí. Pero si yo lo voy a quitar, es quitar. Usted quiere... Yo quiero quitar. Ah, quiere quitar. De ser terca. No sé. Yo porque eso a veces me hace obstinada. No ser terca y obstinada. Quiero quitar tristezas y frustraciones. Y quiero quitar la cantaleta. Soy muy cantaletosa desde que tengo memoria. Desde chiquitica. Pobre Sebastián. Es un santo. Sí. Eso dice él. Él resalta mis cosas buenas. No, yo también pienso lo mismo. Es que aguantas una cantaletosa. Terca, obstinada. Así que era un santo. Sí. Ay, Dios mío. No, Dios mío. Está muy ocupada ahora con un terremoto en Pakistán, un incendio en California y un COVID en todo el mundo. Va a estar pendiente de si usted es terca o no. Sí. Listo. Quiero quitar algo, vea. Yo soy muy directa. Pero por ser tan directa con las personas y con la gente, eso me hace ser hiriente con ellas. O sea, soy hiriente con mis palabras por ser tan directas a la forma correcta. Y quiero quitar eso. Porque no, no, mi intención no es herir a las personas. Y los mal genios. Dejar ese mal genio que... Ah, lo quiere dejar. Sí, quitar. Ah, quitar. Es que me confundí usted a veces cuando me dice dejar. Quitar el mal genio. Mira, como yo crece en una finca, yo tenía una hermana mayor que nos hacía muchas maldades cuando ella mataba, por ejemplo, las culebras. Ah, pobrecitas. Ella nos perseguía con ellas. Y yo le tengo favor a lo que son las culebras, los gusanos y los difuntos. Yo no sé si es porque, niña, esas cosas me generaban mucho miedo con las historias que contaban en el campo. Pero les tengo pavor, pavor, pavor. Quiero quitarle el miedo a esas cosas. Le lo quitamos. Yo me considero como orgullosita y rencorosa. Y quiero quitar eso también. No, no, imagínate. Vivir como Madrigera Equipaje. Qué atributos. Ah, no, es que... No, se va a santificar pero muy rápido San Sebastián 18. Porque hay como 17 santos Sebastián en la iglesia. Él va a ser mamá en el 18. Ay, Dios mío, ¿será? Sí, 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 sí. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Yo tengo cositas. Yo tengo algo, por ejemplo... Quiero quitar ser tan acelerada. Porque por ser tan acelerada, soy acelerada en todo. Entonces, a veces mi esposo me está hablando y yo me adelanto. Entonces, él se ofusca mucho porque no le dejo terminar las ideas. Entonces, dice que no lo dejo hablar, que no lo dejo terminar, que entonces hable yo, que entonces... Él no habla. Listo. Mira, me pasa algo y yo no sé... Si lo podemos ver acá, a ver. Yo he explorado diferentes filosofías de vida, pero ninguna me ha llenado. Entonces, yo en algún momento de mi vida estudié testigos de Jehová. Luego estudié el cristianismo, el católico. He estado con los indios, haciendo Yahé, haciendo ciertos tipos de rituales que ellos hacen. O sea, son varias corrientes de vida, pero ninguna me llena. Yo no sé. O sea, yo... Yo no sé. O sea, yo siento un vacío. Y no sé cómo llenarlo. Y cuando he buscado esas filosofías para ver si alguna me llena, ninguna me llena. Y yo no sé qué es ese vacío. Listo. ¿Qué más? Y en mi campo profesional, mira. Yo que... Yo iba... Yo... Mi sueño de niña era ser médica. Pero mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Y mi papá no fue un papá responsable ni afectivo ni económicamente. O sea, él siempre estuvo en presencia, siempre estuvo en la casa, pero nunca fue un papá en el otro sentido de la palabra. En todas las otras cosas. Entonces, cuando mi mamá murió, pues obviamente yo tenía 12 años y unas hermanas me ayudaron a crear. Pero cuando yo tenía 18, yo tenía que aportar a la casa. Entonces, yo tenía que trabajar y yo no tenía quien me ayudara con el estudio. Entonces, yo empecé a estudiar becado en una carrera que se llama profesional en mercadeo y ventas. Y yo terminé mi carrera con mucho esfuerzo trabajando y estudiando. Pero a mí esa carrera no me ha llenado, a pesar de que me desenvuelvo bien. ¿Y qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo llama? Mercadeo y ventas. Hice la carrera, 5 años. Pero yo quería ser médica de niña. Entonces, luego, pues con mi esposo empecé a estudiar la ingeniería civil. Pero eso también fue una carrera que a mí no me llenó. Entonces, cuando llegó los hijos la dejé y nunca me ha pesado pues no seguirla. Y en este momento de la vida que estamos considerando montar empresas, yo quiero estudiar algo que me aporte a la empresa por lo que me haga feliz. Yo siempre, después de la medicina, lo que a mí me ha llamado un poquito la atención es el derecho. Pero me da como miedo. Me teme a estudiar otra carrera que no me llene y no me haga feliz. No te va a llenar. No te va a llenar. ¿Cómo vas a comparar la medicina con el derecho? Defender culpables. Es que en este momento yo no estudiaría medicina ya por la edad. Tengo 32 años, tengo dos hijos. Estaría terminando eso por ahí de 40 y pico. Entonces no me veo como ejerciéndola. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en este momento tengo una empresa con mi esposo que vamos a empezar a andar. Entonces la idea es estudiar algo en lo que yo le puedo aportar a la empresa. Mercado y ventas es algo en lo que yo he trabajado, me he desenvuelto y me ha ido bien. Digamos, a pesar de que no le tenga todo el amor, le pongo la mejor disposición. Pero en construcción, porque la empresa es de construcción, el que es vendedor tiene que tener una carrera más profesional. Como la técnica, pues lo que es la ingeniería civil, pero yo no quiero terminar esa carrera. Entonces, otra cosa que a mí como que me ha hecho como en la vida como inclinar es el derecho. Estaba pensando en eso, pero me da mucho gusto presentármela de Antioquia. No vote más corriente. No vote más corriente. Por ahí no es. No me lo imagino a usted defendiendo culpables. No culpables, yo lo ejercería administrativamente para el tema contractual, licitaciones, esas cosas. Desde el derecho comercial o administrativo. Oiga, ¿y usted a qué hora va a hacer tantas cosas? ¿Tiene dos empresas? No, una. Dos. Qué pena, pero usted me habló de dos. Dos. Y si quiere, las digo. Dígame. Una, la construcción con el esposo. Y dos, una empresa más importante que todas. La empresa familiar, levantar dos hijos, construir una familia. ¿Le parece poquito? Sí. ¿Ah, sí? ¿Le parece poquito? No, no, no. Eso es mucho. Y habla si quiere perder más tiempo en otras cosas, en derecho. Es que a mí el campo profesional nunca me ha llenado. Yo quiero como hacer algo que me haga sentir bien, importante, que le aporte a la gente, a mí, a la familia. ¿Le parece poco importante los hijos, la familia? No, en ese campo yo sí me siento bien, en el campo profesional en el que yo me siento vacía. Sí, pero es que, un momento, es que usted piensa que tiene todo el tiempo del mundo. ¿Qué? Usted no ha hecho las cuentas del tiempo. Vea, hagámoslas juntos, las cuentas. El día tiene veinticuatro horas. Más de veinticuatro horas no puede utilizar. Sí. A veinticuatro hay que restarle ocho. Sí. Promedio, promedio, del sueño. Sí. Quedan dieciséis. A dieciséis hay que restarle dos de sus necesidades fisiológicas. Catorce. Vamos en catorce. ¿Quién cocina en la casa? Yo. No. ¿Cuánto tiempo se demora cocinando? Mmm. Hay que restar. Tres horas. Bastante. Tengo, la cocina y yo no nos entendemos mucho, yo me llevo de tres a cuatro horas. Bueno, póngale tres. Tengo que aprender a cogerle más amor. No, póngale tres, póngale tres. Vamos en once. Once. ¿Cuánto tiempo le dedica la empresa de construcción? Pues por ahora, en los tiempos, en lo que puedo, yo tengo responsabilidades que cumplir, entonces las voy haciendo. Póngale un tiempo, póngale un tiempo porque usted le tiene que trabajar. Póngale un tiempo. Cuatro horas. Tres, cuatro horas. Bueno, cuatro. Y vamos en once, quedan siete. Quedan siete. Y todavía no he contado tiempo para almorzar, tiempo para comer, porque yo dije tiempo cocina, pero hay que desayunar y toma un tiempo. Hay que almorzar, lunch, toma un tiempo, hay que comer, toma un tiempo. Juntando las tres comidas, bajita la mano dos horas. Vamos en cinco. Transporte público. ¿Cuánto tiempo se gasta usted en el día? Metro, buses, yendo a hacer vueltas. Vamos en cinco. En una hora usted no hace las vueltas en metro o bus, se demora más. ¿Cuánto? Se congeló la imagen. Bueno, algo de cuenta que me está escuchando. Dos horas. Quedan tres. Y ahora sí, le pregunto, ¿cuánto tiempo va a dedicar a sus hijos? Dos hijos. Y parece que se congeló la imagen. Te voy a volver a llamar. Dos. Dos horas. Pues vamos. Vamos a ver sí ya, porque se volvió a congelar así un momento. Tuviste Estaba como tigdado Bueno, entonces confiamos Que esta vez si Volvamos a grabar Y esta vez Ya no dio la opción De grabar, porque Tu puedes grabar allá, mira a ver Yo nunca he grabado Permitir vivo en tanto No, no sé Espérate, yo cuelgo y yo llamo A ver si me da la opción de grabar Y seguimos calculando el tiempo Íbamos en 5 horas Sí Y no recuerdo que fue lo último Que descontamos El tiempo de la alimentación Y el tiempo del esposo Que cuánto tiempo le dedicaban Ya contamos el transporte Más el tiempo de los hijos Dos horas de transporte Quedan 3 horas Y no hemos contado el tiempo para Sebastián Ni el tiempo para tus dos hijos Ahora si yo pregunto Cuánto tiempo le vas a dedicar al derecho No se haga ilusiones Que no tiene ese tiempo Se lo tendría que quitar a sus hijos A Sebastián Y a la comida Y al dormir Entonces saque eso de la cabeza De una vez Sí, sí Tiene toda la razón Cuando no lo Lo doy así Recapacita Claro Es que lo tienen que desmenuzar Donde va a sacar el tiempo Para hacer investigaciones Para presentar exámenes Para estudiar Donde va a encerrar a estudiar Si los niños me están llamando No es que hay una cantidad De factores que hay que mirar Sí Olvídese de la abogada En otra vida puede que sí En esta ya no En esta ya no Ni tampoco es importante Más importante ser mamá Una buena mamá Eso me llena mucho Yo vivo muy feliz con mi familia No necesita más Ser su mejor inversión Confundadora de la humanidad A usted le parece Un poquito Cocreadora Sí Bueno, entonces Continuamos Esa era mi lista de cosas A quitar Sobre todo Ah, bueno Algo muy importante Mi mamá Partió esa vida De un momento a otro ¿Cierto? Y yo con mi mamá O sea, no se reducir El ciclo Porque vivíamos en una finca Ella se iba a venir conmigo A última hora Decidió no venir Ella quedó allá Y en el momento Que ella venía Para mí Dink hizo una llamada A mi casa Yo corrí a contestar Pero en ese momento Se adelantó mi hermana Y contestó a ella Y no me la pasó Y yo siempre siento Que quede como Como que quiero cerrar Ese ciclo Ya Ahora hablamos con ella Y lo cierras Dejar eso Listo Y Y de las cosas físicas Para que santifique a mi esposo Yo no sé Si lo podamos sanar Pero A mí se me murió Hace mucho tiempo El apetito sexual Y lo resucitamos O le hacemos un velorio Bien bonito No hay que resucitarlo Oh pues que usted me dijo Después no me haga reclamos Aurelio lo revitó Más de la cuenta Revitalízalo Todo lo que más se pueda Revitalizador Mi apetito sexual Después no me haga reclamos Porque ya fue al médico Que al gineco Se trae Y con nada Se ha logrado Entonces Si lo podemos Ah no Si usted me autoriza Pero es decir Al nuevo muchachito Que venga Si quiere Lo pone Aurelito Ah bueno Buen nombre Bonito nombre Listo ¿Qué más vas a cambiar O retirar? Si se puede mejorar La visión Porque Yo tengo mi opinión Uno fue astigmatismo En el otro Y Cada vez Como que el daño Como que Siento que veo menos Pues tengo que cambiar De gafas Cada 8 veces Cada año Y siento que La visión Cada vez Como que me pesan mal los ojos Entonces quiero mejorar Mi visión Vea gafas Es lo que necesitamos Por aquí estoy buscando más Tomo dos Y por aquí tengo más gafas Yo tomo cuatro En mi casa Tengo una colección de gafas Vea más Es normal Tenemos que ir cambiando Las gafas Coleccionamos gafas ¿Vale usted Haciendo también La colección como yo? Sí Ya tengo como cuatro En mi casa Ah no Yo lo voy ganando Tengo más Y lo otro Es que yo he luchado Con mi peso Yo nunca he tenido Yo nunca he sido Obesa He estado en sobrepeso Pero siempre estoy como En una lucha constante Por bajar Por alimentarme bien Por comer sano Por lo saludable Y vivo como en esa lucha Quiero dejar de luchar Miren la palabra La puso usted No la puse yo Usted se refirió A su salud A su cuerpo Como una lucha Como un combate Como una pelea Sí Como mirarme al espejo Y aceptar lo que veo Eso sí Quiero aceptarme Aceptarme Aceptar como soy Dejar de luchar con mi cuerpo Porque esa lucha La llevó usted perdida Sí Y vivo pensando Ay Me comí ya no tostaba Entonces ya Esta me va a subir El carbohidrato me sube El chocolate me sube Pues quiero como La maternidad me sube No Es que eso El cuerpo va cambiando Es que ya usted Es co-creadora De la humanidad Pero llevo mucho tiempo Luchando con eso Cuando yo era niña Era gordita Entonces luego Esa pelea La pierde usted Sí Siempre la pierde uno La pierde Usted no quiere luchar Contra lo que no va a ganar Esa es Usted no ha entendido Que ese cuerpo es prestado Sí Que usted lo tiene que devolver Dentro En el caso suyo Dentro de ¿Cuántos años? 58 años Dentro de 58 Pum Entregue ese cuerpo Te he vuelto Lo tiene que devolver Es que aún es suyo Imagínate Yo me quedé 58 años Luchando con él Eso pertenece A Pachamama Madre de tierra Listo ¿Quién más se ha muerto Que te haya querido? Que me haya querido No Esas dos personas Mis abuelos Se murieron Pero yo no sé Si me quisieron Murieron mis abuelos Ahora les preguntamos Murieron mis abuelos ¿Cómo llaman? Por parte de mamá O sea Por parte de mamá Murió mi abuelo Roberto Y por parte de papá Se murió No lo llegué a conocer Murieron antes de yo nacer Mi abuela María Y mi abuelo Rafael Bueno Y la abuela materna Ella está viva Se llama Margarita Bueno La abuela paterna María Listo Yo te puedo decir algo Que a veces me rompo Y te pasa Yo en algún momento Estuve un enamorado Influenciada por una amiga Que sabía pues Cosas y eso Ella pues Sí Esas oraciones de amar Rezas maricadas Y yo en algún momento La autorice a ella A hacer algo Para mí Sobre a persona Yo quiero librarme Como a esa época Porque yo le he dicho Mucha vez Que me perdone Que eso de pronto Influenció En lo que esa persona Sintió por mí Que lo haga libre Que yo nunca O sea Cuando yo recapacita Y me abrió un poquito Como que me arrepentí de eso Y a veces Como que no me perdono De hecho eso Y como que no me deja Tener paz ¿Cómo llama tu amiga? Ella llama Lina Y yo quiero No quiero sentir Como esa culpa Y Yo he pedido Mucho permiso Un adiós En la vida Pero yo no sé Si Si lo que ella hizo Pudo haber Afectado el comportamiento Del cariño De ese hombre De ese a mí Y quiero ¿Cómo llama él? Se llama Jorge López Jorge Listo ¿Eso cuánto tiempo hace Que fue? Exactamente Eso fue por ahí Hace 11 años Y es que Ojo a lo que usted Acaba de decir Y cobrado Exactamente Eso fue hace Más o menos 11 años Entonces ¿Cuál exactamente? Eso fue hace Más o menos 11 12 años Eso fue por ahí En 2010 2011 2009 No fue más De ese lado Entonces No vuelvo a decir Que exactamente Sí, no No recuerdo Fecha exacta Pero fue en esa Hace unos 11 años Listo Entonces Vamos a comenzar A ver Que logramos cambiar Hago un corte En la película Entonces Cierra Los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde 1 hasta 5 Piensa en ese momento De tu vida Niña o grande Niña o grande Tu mamá O la abuela María Y al llegar a 5 Quiero que me digas Eso que elegiste Para imaginar Pensar O recordar Uno Siéntelo Siéntelo Dos Si era de día o de noche Tres Tres Una tristeza Una frustración Un enojo Lo que llegue a tu mente Cuatro Recuérdalo Recuérdalo Siéntelo Siéntelo Si era de día O de noche Si era de día o de noche Con miedo Con miedo Con miedo O enojada Era de día o de noche ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Con quién estabas? Ahora voy a contar De uno a cinco Y me dices Eso que estás imaginando O sintiendo Uno Dos Profunda Tres Cuatro Cinco Estaba sola o con alguien Eso que estás pensando Sintiendo ¿Estás triste? Sí ¿Qué está sucediendo? Estoy en el velorio De mi mamá Estoy en el velorio De mi mamá Estamos en la casa De la abuela Estamos en la casa De la abuela Está toda la familia Está toda la familia Estoy en el velorio Estoy muy triste. Te vas a llevar una sorpresa y es agradable. Te vas a llevar una sorpresa y es agradable. A través de tu mente te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas vocalmente. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta el campo? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Perfecto. Así es como tu mamá te va a responder en tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que ya te dice repítelo para que quede grabado. Y pregúntale que si ella está ahí en ese cajón. Esos cajones no le gustaron en vida. Mucho menos para irse a meter ese cajón ahora que ya es espíritu. Pregúntale que si ella está en ese cajón. Que va a estar en ese cajón. Ni tan boba que fuera Gudiela. Pregúntale que si ella ha estado contigo. ¿Qué te dijo? Es una luz blanca que no se puede acercar. Es que eso es ella. Es una luz blanca. Pero ella responde en tu mente telepáticamente. Gudiela, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Pues dígaselo. A Mabel le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente o es tonta? Dígaselo, también le va a gustar. ¿Y cómo te parecen tus nietos Miguel y Juana? Dígale eso a Mabel, dígaselo. Para que ella saque pecho, se siente orgullosa. Gudiela, además de muy linda y muy inteligente tu hija, ¿qué otras cualidades tiene? Fuerte. ¿Es fuerte? ¿Es luchadora? Atenta. ¿Es atenta? ¿Es colaboradora? ¿Es colaboradora? ¿Es colaboradora? ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Sí. Dígaselo. Gudiela, tú conoces a Mabel mucho más que yo. ¿La viste nacer? ¿La viste crecer en parte hasta los doce añitos? ¿Qué le aconsejas hoy a tu hija? Que no esté triste. No está triste. Pues dele la orden. Usted es la mamá. Y la tiene que obedecer. Al fin y al cabo, usted le da muy poquitas órdenes en la vida a su hija. Dígale que no la quiere ver más triste. Que eso es una aorta. Y si no le hace caso, le jala las orejas. Oye, Gudiela, ¿es buena mamá a tu hija? Sí. Dígaselo también, dígaselo. Dígaselo. Bueno, ahora sí va una pregunta interesante, Gudiela. ¿A quién salió terca, obstinada, más obstinada que una mula? ¿A usted? A buena, le estoy pidiendo que le quite eso. Pues viéndolo bien. Si usted se lo dejó como herencia, usted se lo quita. ¿Usted se lo puso? ¿Usted se lo quita? No, eso no se ve bien en tu hija. Una hija bien bonita, bien inteligente, pero más terca que una mula. No, quítale eso. Dele un regalo distinto, otra cosa positiva. Pero eso no rima con tu hija. Quítale eso. Y en ese espacio, ¿sabe qué le ponemos? Aquí entre nos, en ese espacio que queda libre, le pone más erótica, más sensual, más romántica. Lo necesitamos para Sebastián. ¿Usted me entiende, Gudiela? Entonces hágale ese cambio. Quítale lo terca, lo obstinada. Y eso mismo se lo pone en erótica, sensual, romántica, sexy. Entonces imagina cómo queda su hija, bonita, inteligente y erótica, sensual, sexy. Mejor dicho, su hija queda espectacular. Y con ese cuerpo que tiene. Como decía mi abuelo, apague y vámonos. Entonces mientras yo tomo café, hazle ese cambiazo a tu hija. Usted la armó. Usted la hizo. Usted sabe cómo arreglarla, cómo modificarla. Muévale a esas neuronas que le tienen que mover. Y hágala reír. Entonces imagina, bien bonita y sonriente. Queda igualita que la bella sonriente. Ese cuento tan famoso que le cuentan a uno cuando niño. La bella sonriente. Así queda tu hija. Eso, esa sonrisa que le pusiste me gustó. Déjasela permanente. Mejor dicho, suegra, Sebastián te va a quedar súper agradecido. Nunca se imaginó Sebastián que iba a querer tanto a la suegra. ¿Cómo está quedando? ¡Súper! Eso es lo que necesitamos. Cuando hayas terminado me dices porque te tengo más puntos. Bien sexy, bien romántica, bien erótica, güdiela. Bien sexy, bien romántica, bien erótica, güdiela. Listo. Punto siguiente. Tu hija tenía, digo tenía porque eso termina hoy, tristezas. ¿Qué ponía triste a tu niña linda, inteligente? Ah, pues ya cambia porque usted le va a decir que sí está ahí. Entonces, si esa era la tristeza, retírasela. O le dejas un poquito para que haga un llavero de recuerdo. Se siente muy sola, señor. Ah, y para qué están ese par de nietos tuyos. Le parezco, quita compañía. No, dígale que ahí le dejo el reemplazo. A Juanita y a Miguel. ¿Listo? Y que sientan los abrazos de Juanita y los abrazos de Miguel. Punto siguiente. Yo pienso que este punto ya lo traté con tu hija. Frustración. Era una abogada frustrada, una médica frustrada. Pero ya le mostré que ella tiene cosas más importantes. La construcción, la creación de la sociedad familiar. Entonces, retirale esa frustración que tenía tu hija. No la necesita. Le parezco, quita médica, velar por la salud de los superhijos. Le parezco, quita abogada, defender a Juanita cuando Miguel esté peleando con ella. Listo, ya le quitaste la frustración. Punto siguiente. Era cantalentosa. Mejor dicho, Sebastián se la aguanta porque la quiere mucho. Pero hay que quitarle eso a tu hija. Se lo retiras todo, completo, total. Era hiriente con las personas, con mis palabras, por ser tan directa. Le pones un poquito de indirecta para que no sea hiriente. Le das un poquito de diplomacia. Le suavizas un poquito esa lengua. ¿Listo? Bueno. Tu hija le tenía temor a las culebras, a los gusanos y disque a los difuntos. El de los difuntos se lo retiras ya rapidito. Ella también es espíritu. Igual que tú. Igual que yo. Entonces retirarle ese miedo porque me hace acordar de misifús el gato que tenemos aquí en la casa. Un día yo traje un espejo para colocar en el baño. Pero mientras traía el clavo y los martillos, puse el espejo en el suelo, recostaba la pared. Y en ese momento pasó caminando desprevenidamente el gato misifús frente al espejo. Oiga, cuando pasa frente al espejo, misifús se erizó. Se paró en cuatro patas, se le pararon los pelos de punta. Y empezó a gruñirle y a pelear con el gato que estaba en el espejo. Y yo me reía. Pues aquí tenemos un caso parecido con tu hija. Dices que miedo a los difuntos y resulta que ella también es difunta. Ella también es espíritu. Dentro de cien años, ¿qué va a quedar de tu hija? El esqueleto ese por ahí en un viejo cementerio. Entonces me hace acordar de misifús cuando estaba pasando por el espejo. Le retiras ese temor. Listo, retirado. Bueno, el punto siguiente tiene que ver con el punto que ya tratamos de Cantaletosa. Mal genio. Eso tiene el mismo parentesco. Entonces, ¿qué tal ese mal genio? Ese chamuco, ese diablo. Que ella permitió a veces en el corazón. Y le pones un genio mejor que el genio de Aladino. Porque Aladino tenía un genio espectacular. Súper. Pero él lo metía en una lámpara. No. A tu hija colócale uno mejor que ese en el corazón. En la mente. Entonces imagina cómo queda su hija. Espectacular. Entonces colócale un buen genio a tu hija. Y lógico, si le pones ese súper buen genio. Rencorosa, ya pa' qué. ¿Cuándo se imagina uno un buen genio con rencor? Eso no existe. Entonces retírale también los rencores. ¿Cómo quedó? Súper. Punto siguiente. Era acelerada. Me adelantaba en la conversación. ¿La retrasas un poquito? Que ella aprende a escuchar. ¿Listo, Gubiela? Punto siguiente. Imagínate lo que hizo tu hija. Pasó por diferentes religiones. Grupos filosóficos. Y no sé qué más cosas. Ayahuasca. Indios. Pues indios no, indígenas. Porque indios son los de la India. Y nada es que la llenaba. Yo pienso que ahora Miguelito y Juanita si la llenan o no. Y si no la llenan, entonces el espacio que quede libre, llénalo tú, Gubiela. Listo ya, lleno. Punto siguiente. Estudié mercadeo y ventas. Haces que tu hija acepte ese estudio que hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Listo. Ahora sí llegamos a un punto bien bueno. ¿Y por qué bien bueno? Porque tiene que ver con lo que tú le hiciste a tu hija. El cuerpo. Porque tu hija es así, porque tú así la hiciste. ¿Cómo te parece ese cuerpazo de tu hija? Muy bien. Entonces que ella se acepte. Que se vea un espejo y se acepte así como es tan linda. Que debe estar luchando con la comida. Que debe estar luchando con el cuerpo. Y ahora con ese cuerpazo. Ahora que ya la pusiste bien sexy, bien erótica, bien sensual, bien romántica. Súper. Último punto, Budiela. Tiene que ver con un noviecito que tuvo tu hija ya hace como 11 o 12 años. Cuando estaba jovencita. Y le hicieron creer que eso de la brujería funcionaba. Y eso del higo, del higo, traigo el ser querido, lo amarro. Y ella se creyó todo ese cuento. ¿Qué tienes para decirle de eso a tu hija? Nada. Nada. A mí nada que decir. Entonces retírale eso a tu hija. Que cierre ya ese capítulo. Bueno, Budiela, terminamos. Hazle una última revisión completa a tu hija tan linda. Y observa si encuentras algo más para retirar. No, por la sonrisa que tiene tu hija veo que no has encontrado nada. Veo que ya tu hija está lista. Bueno, Budiela. Entonces aquí hay dos opciones. Una, yo despierto común y corriente a tu hija. O dos, la despiertas tú súper feliz, bien contenta, bien alegre, bien optimista, radiante. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú sí o yes? Sí. Bueno, entonces procede a despertar a tu hija linda e inteligente. Y ya está listo. Pues salúdalo Aprovecha que vino tu papá a saludarte Y lo que estés conversando con él Repítelo para que quede en la grabación José Leonidas Las mismas dos preguntas que Licia Gudiela ¿Tu hija es fea o es linda? Hermosa ¿Inteligente o tonta? ¿Estás de acuerdo con Gudiela? ¿Les quedó bien hecha? ¿Qué le quieres decir hoy a tu hija hermosa? Estás muy linda, qué cuerpazo Estás muy linda, qué cuerpazo Cuida mucho a tus hijos Ella ya entendió hoy Que la mejor empresa Es la que tiene La empresa familiar Te quiero, hija Te quiero, hija Sí, más tranquila Súper maravilloso Bueno Gudiela, ya puedes proceder a despertar a tu hija hermosa Hola ¿Cómo te sientes? Súper bien Feliz Súper bien feliz Extraña Del mundo Entonces te hago la pregunta Que le hago a toda la súper bien feliz A todas las campeonas ¿Permites compartir esta experiencia con otras campeonas? Sí Bueno Entonces te voy a explicar cómo Pero con la carita así Como que usted la Ay, ¿para qué? Si usted es bonita No Así Bueno, le ponemos cuadritos Le pixelamos Voy a suspender ya la grabación Más 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 T prayer Más 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 Gracias por ver el video.